Hey, aquí te habla el nuevo app BBVA y las oportunidades están ocurriendo. Estamos listos para verlas. Primero nos ordenamos financieramente. Chequea tus cuentas en tiempo real. Te aprobamos un préstamo. Tu maestría. ¿La ves? La viste. A estudiar en otro país. Se te perdió la tarjeta. No pierdas tiempo cancelándola. Apágala con un dedo y con un dedo pagamos el agua, la luz, el internet, el colegio. Enfócate en lo que realmente importa. Las oportunidades son para los que la ven. BBVA. Creando oportunidades. BBVA.